El 28% de la población cajamarquina sufre de trastornos mentales, cifra que debería ser preocupante para las autoridades locales. Sin embargo, el Hospital Larco Herrera, gracias a la gestión de redes de atención en salud mental, realizará distintas capacitaciones en los establecimientos de salud de Cajamarca. Es un trabajo que hemos iniciado con la región Cajamarca, desde nuestra dirección del Hospital Víctor Larco Herrera, como parte de la reforma en salud mental. Como parte de mejorar el acceso de la población en general a los servicios de atención en salud mental. Bueno, estamos empezando con la microred Pachacute, para todo el personal de esa microred, y poco a poco se va a ir extendiendo a otros centros de las otras microredes también de aquí de Cajamarca. La directora del Hospital Víctor Larco Herrera informó que los pacientes con problemas de salud mental se podrán tratar en la región, gracias a las capacitaciones que recibirá el personal de los diferentes centros de salud. Lo que se tiene que hacer es bastante prevención y promoción, enseñar estilos de vida saludables, cambios en la situación familiar, en ejemplos que se dan al interior, en valores que se van a fomentar, y también en los ejemplos que se dan en la sociedad y a nivel de los medios de comunicación. Sí, en realidad lo que se ha visto y lo que se ha evaluado es que no vamos a poder cubrir los 30 millones de habitantes del país, ¿no? Entonces, si son solo 500 psiquiatras en todo el país, es muy difícil que se pueda cubrir, por eso, digamos, la alternativa o la estrategia, es más bien capacitar a médicos generales, al equipo que esté en centro de salud, para que sepan atender en salud mental. Asimismo, invitó a la población cajamarquina a informarse y realizarse chequeos de salud mental.